La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo anunció el envío este sábado de la maquinaria y los equipos para iniciar los trabajos en el Canal de la Esperanza previos al cierre de Cara de Gato, chorro por donde se desbordó el río Cauca desde hace más de 20 meses, inundando a 11 municipios de cuatro departamentos en la zona de La Mojana. Tenemos una empresa, efectivamente con la que ya hoy legalizamos el contrato, que nos va a suministrar la draga anfibia, que es lo que no tiene el ejército. ¿Por qué el ejército no puede intervenir? Porque no tiene los equipos ni tiene la capacidad operativa. ¿Qué necesito? Ponerle al ejército lo que ellos no tienen y el resto lo hace el ejército. Entonces lo que vamos a hacer aquí es que con esa empresa que se llama Calela, que es una empresa de Cartagena, que la dirige un capital retirado, que se llama Fabio Zapata, que fue capitán de Fragata, experto en esos temas de dragados. El director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Javier Pava, reconoció ante el Comité Cívico del Paro que existe un problema por resolver en esta zona del país y aseguró que la intervención por el Canal de la Esperanza será el inicio de las obras para tratar de contener la fuerza del río. Empezamos con el tema inicialmente, tal como acordamos con usted mismo, con ampliar la entrada al Canal de la Esperanza, buscando que el río se meta por el Canal de la Esperanza. Eso nos permitirá cerrar casi prácticamente el boquete los sitios que quedan, que ya están identificados, que incluso ustedes acompañan a los sitios específicos, ya lo harían con el ejército de cierres puntuales. La reunión entre gobierno y comunidades fue tensa, entre acusaciones de incumplimiento y falta de garantías, pero finalmente se llegó a un acuerdo que permitió desbloquear la carretera troncal de Occidente, que estaba bloqueada desde hace más de seis días.